¿Cómo se llama el programa? También ha dicho Jimena Giraldo que hoy me acompaña un alumno del distrito, él es un ciudadano miraflorino, que está participando en una actividad que se llama Un Día con el Alcalde, entonces él me acompaña a todas las actividades del día. Y ya ha tocado la suerte de estar hoy en este magnífico recinto y viviendo de la experiencia de lo que es la copente aquí en Voces para el Tierra. Nuestro programa que se llama Basura que no es basura. Desde el nombre ya se dan cuenta ustedes que esto tiene todo un valor, todo un tema arciológico detrás que vamos a ir rescatando. ¿Cómo? Parece que se me ha adelantado un poquito. Ahí está, ese es el nombre, Basura que no es basura. ¿No? Es un programa muy simpático que nos permite segregar en nuestras casas. ¿Qué es basura que no es basura? Es un programa que permite reciclar a los vecinos de Villaflores adecuadamente en sus casas. Y para eso vamos a ver que tenemos un componente de capacitación y un componente de ejecución. Pero antes de pasar veamos lo que les decía yo, las bolsas para reciclar normalmente cuando hay programa de reciclaje son entregadas por las municipalidades. Nosotros no entregamos bolsas. Nosotros lo que le damos al vecino son unas cintas, como esas cintas rojitas que se ve en la bolsa, para que con esto se vuelva cualquier tipo de bolsa que está en la casa. Acá me alcanzan un rollo con las cintas. Estas son las cintas que les entregamos a los vecinos. Este carrete dura aproximadamente cinco meses. Entonces no tenemos que entregar bolsas. Y no tenemos que generar más impactos, sino con lo que ya se tiene en la casa, con las bolsas que se tienen, ahí es donde se recicla. Y con esto, con este color rojo, por eso les decía que hay que ponerle atención, se identifica cuando pasan las personas, y ahora vamos a escuchar unas experiencias, a recoger las bolsas. Con eso, y me voy a adelantar a un concepto que está más adelante, con eso aplicamos las tres R's. Acuérdense, hay muchas personas que conocen esto, ya hay algunos que me hablan hasta de cinco R's, pero nosotros aplicamos las tres R's. Es decir, reducimos el uso de cosas, rehusamos las cosas en nuestros hogares, y por último, lo que no se puede reducir, ni se puede usar, lo reciclamos. Le damos un destino, que ese destino es el que va a tener un valor. Por eso esta basura, la consideramos que no es una basura. Ese es el concepto central de nuestro programa, que se llama basura que no es basura. Y ahí ven dos camioncitos, un camión que simboliza a los camiones de basura, que no es basura, y los camiones tradicionales, que están en otro color, un color más oscuro, que son los que recogen también la basura, que es más orgánica o una basura que no tiene un valor de reciclado. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, pero fundamentalmente, ¿cómo? A través de un compromiso, y un compromiso ambiental asumido por la ciudadanía miraflorida. Y trabajando con unos agentes, que son los verdaderos agentes de cambio en este concepto del reciclaje, es decir, con un grupo humano, que comúnmente los conocemos como los recicladores, pero en este caso son recicladores formales, que se han sumado al equipo de la municipalidad. Sin los vecinos y los recicladores, este programa no podría funcionar. El componente de educación y sensibilización tenía como agentes de cambio fundamentales a los vecinos, y hemos ido a cada una de las casas, este es un programa que comenzó por el área 6 del distrito, hemos ido a cada una de las casas, hemos ido capacitando, mexicando, y la gente se va sensibilizando y se van adiviendo al programa. Tengo que comentar que Miraflores, este es un programa que ya llegó al 100% del distrito, pero es un programa voluntario, es un programa donde el que quiere se acoge y el que no quiere, no. Y poco a poco vamos viendo que la gente se va involucrando cada vez más a esto. Aquí funciona como un tema que hace un momento les estaba comentando, el uso de las tres R, reducir, rehusar y reciclar, para proponer un cambio positivo en los patrones de conducta, y generar una conciencia, una conciencia ambiental en el distrito, y además una conciencia que nos ha permitido desarrollar trabajos con inclusión social al incorporar a un grupo de personas que antes eran recicladores informales y que hoy en día son parte de la fuerza formal de la municipalidad. A diferencia de los programas tradicionales, nosotros usamos la cinta y no usamos las bolsas. Ahí están las ventajas, estamos generando menos vecinos, reducimos también los otros costos, y para las personas que están en el trabajo cotidiano, es fácil de identificar esta cinta roja, es bastante llamativa, y no dependemos los vecinos, porque también soy un vecino, de que el municipio esté dándonos oportunamente las bolsas. Conozco casos de programas muy exitosos, que cuando la bolsa no está lista o por alguna razón se desbalancea la entrega de bolsas, el programa se cae y tiene algunas dificultades. Entonces, todas esas cosas nosotros las hemos venido viendo, todas esas cosas las hemos venido chequeando, y hemos hecho nuestro propio programa de reciclaje en la fuente. Ahora, sin duda este es un programa, como varias veces he dicho yo, que no está escrito en piedra, o sea, hay muchas cosas que se siguen adaptando, que se siguen produciendo y que se siguen mejorando. Simplemente participar asociados, como están asociados, y que cumplan con todas sus condiciones de higiene, vacunas, etc. Y sobre todo, que ponen debidamente identificados su autocheque y sus uniformes de manera limpia, porque eso es parte de un programa, es un mensaje que queremos dar. Entonces, ahí vamos viendo cómo vamos avanzando. Les dije que comenzamos en la zona 6, y nosotros hemos ido abartando todo el distrito. Ya estamos en el 100% del distrito, y es un programa netamente voluntario. Otra problemática es la problemática de las pilas. ¿Cuántas veces tenemos pilas? Y si no somos muy conscientes de lo que significa desechar una pila, las tiramos en cualquier lugar. Pero la... Su abierto se ha cambiado. No, 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 no. Parece que acá tenemos un mago. Le decía que nosotros venimos desechando las pilas también, como parte de este programa, con un tema que les hemos dado, inclusive a los vecinos, esto es un flyer, un volante que les hemos entregado, donde les decimos, utiliza tu botella plástica, y ahí llena tus pilas, para que esto no vaya a ser utilizado en otro lado. Después esto se pone en algunos dispositivos especiales. También se utilizan este tipo de pilas para zonas de concreto, en pistas o en lugares donde pueden quedar sin hacer ningún tipo de impacto a la sociedad. Pero hay otras cosas más que también son un problema. El tema del aceite vegetal usado. ¿Cuántas veces en las casas, cuando se cocina, no sabemos qué hacer con el aceite? El otro día le contaba a Jimena un poco en son de broma de que había hecho una parrilla y que me había quedado un montón de residuos, de grasa de la carne en la parrilla y que había utilizado estos conceptos que nosotros venimos enseñando a la gente. ¿Por qué razón? Porque fíjense ustedes, a la izquierda tenemos en ese primer círculo un codo, que es un codo de una tubería, porque cuando uno desecha aceite, lo primero que sufre son las tuberías de las casas. Lo segundo es, cuando esa agua va a terminar discurriendo, se va a ir hasta el océano. Y esto va a generar un impacto muy pernicioso en el océano, como ya lo hemos venido viendo, que se está generando. Ayer en otra charla yo les contaba, a manera de anécdota, a un grupo de personas que a mí desde muy niño me gustaba pescar y cuando iba a pescar era muy fácil encontrar pescado. Además las carnadas de los pescados, los elementos vivos, toda la biomasa estaba ahí. Bueno, hoy en día, muchas veces uno no encuentra pescado. Y es que hay ya problemas serios en el océano y algunos de estos problemas son originados por esta disposición de aceite inadecuadamente. ¿Cómo hay que desechar este aceite vegetal? Poniéndolo pues en estas botellitas y ahí también este es otro de los flyers que hemos entregado a los vecinos y les estamos explicando qué hay que hacer con relación a eso y además nuestra fuerza, nuestros agentes del trabajo de cambio en cuanto al tema del concepto del cuidado temático nos ayudan a recoger estos elementos de cada una de las casas. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy en día? Porque todas estas cosas hay que medirlas. Aquello que no se puede medir no existe, dicen algunos. Y aquello que no genera valor público no sirve para una administración pública. Hoy tenemos más de 15.000 hogares. Ojo que estoy hablando de un tema voluntario pero hay más de 15.000 hogares que han recibido sus kits de basura que no es basura y que han participado. De estos 15.000, muchos se mantienen fieles al programa y siguen trabajando en todo el distrito. Hace unos días atrás nosotros habíamos inaugurado con algunos agentes de la empresa privada unos espacios públicos de encuentro que los denominamos los parklets. Estos parklets asemejan espacios como si fuesen pequeños parques urbanos y en ese lugar con cosas recicladas uno puede llegar, tener un momento de solar, leer un libro, conversar, tomarse un café. Y muchas de las cosas que hay en los parklets son cosas que están recicladas. Pero en el año 2012 Ciudadanos al Día que es una prestigiosa organización que premia las actividades públicas, lo que es buenas prácticas públicas, nos dio un reconocimiento como la mejor práctica ambiental. Hemos sido también finalistas en lo que es creatividad empresarial y un premio que recibimos fuera del Perú es el premio Escoba de Plata que lo recibimos en España por este tipo de experiencias. Esas son las cosas fundamentales que quería poder compartir con ustedes y cualquier otra duda, cualquier inquietud, en el momento de las preguntas estaré totalmente a disposición de las personas que lo consideren pertinente. Pero fíjense ahí, hay dos direcciones electrónicas que quiero que las tengan en cuenta, basura que no es basura y la web de la municipalidad para cualquier indagación que consideren pertinente. Muchísimas gracias. Soy representante de la asociación del designado del señor Elmirado de Inca Flores, así como dice el señor, el señor alcalde Jorge. Pertenecemos al programa Basura que no es basura. Nosotros, por intermedio de la ley 29.419, el señor Jorge Muñoz nos dio el permiso para poder trabajar en la comunidad de Inca Flores por el permiso, por el permiso. Hoy en día, gracias a la municipalidad de Inca Flores y a todos los conjuntos del medio ambiente del trayecto de Chimena por la disimilación que tienen el programa. Gracias a ellos comenzamos a trabajar con todos mis compañeros. Empecemos de cero, ahora estamos trabajando ya casi el 30%. Ya hemos avanzado con las 800 toneladas de residuos sólidos de papel, periódico, latas, botellas, etc. Y tenemos una mejor calidad de vida de vida con mis compañeros que trabajamos hoy en día. Aparte de la municipalidad de Inca Flores nos apoya con la única edición de Sanidad en capacitaciones para nosotros y organizarnos y seguir avanzando capacitarnos en liderazgo sobre la liderazgo y pues en varios aspectos. También los vecinos de Inca Flores también participan apoyándonos con los residuos sólidos y así con mis compañeros todos los días trabajamos recogiendo los residuos sólidos y dando el medio ambiente y es lo que les gustaría de todos. Y gracias a todo el público presente que nos está escuchando a todos. Gracias. Cuando fui a la primera capacitación me di cuenta de que este programa era diferente a otras cosas con otros tipos de voluntariados que yo había más o menos visto o había más o menos dado un poco porque involucraba bastante la comunicación directa con el vecino. Más que nada buscaba el involucramiento mismo del vecino para que se genere esa práctica cotidiana y sea sostenible. Bueno, después de varias capacitaciones inicié mi labor voluntaria en julio del año pasado junto con otros jóvenes como yo que también estaban con intereses en tema. En las capacitaciones básicamente fuimos aprendiendo sobre tres aspectos importantes. Bueno, entonces cuando empezamos las jornadas salíamos a través de un recorrido cada voluntario marcaba manzana por manzana de cada zona y así poco a poco se pudo lograr con el trabajo de los voluntarios y los practicantes las asociaciones que trabajamos en el distrito. Más que nada la capacitación consistía como ya mencionó el doctor Míos en ir casa por casa incluyendo empresas, negocios haciendo entrega de los kits de reciclaje que incluye la cinta roja un imantado que indicaban los horarios los tipos de residuos que se podían se agregar y un tríquido informativo además por cualquier otra información que se necesite sobre todo con los contactos del programa. De esa manera los voluntarios Basura Cane Basura nos han formado como promotores ambientales con la capacidad de involucrar al vecino a través de esa estrategia para que puedan participar y ser también un elemento esencial de este cambio que se busca generar que es el reciclaje de residuos sólidos que es una práctica ambiental muy sencilla de realizar y es la más digamos la que tiene mayor impacto en la forma inmediata. gracias. Aplausos 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 Aplausos